Usted se me llevó la vida y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea que ahí está pero no siente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor El miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha desluzado a ese corazón